Buen día, buen día, buen día para todos, todas y todes. Muy buen día. Bueno, ayer, en sus primeras horas de trabajo en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden cambió cuadros, cambió la estética, cambió los metamensajes que había en la Casa Blanca. Y ahí colgó un cuadro, un cuadro, el de Planting del año Google, un presidente norteamericano, ese presidente que allá, por los años 40, 30-40, motorizó el capitalismo industrial, el desarrollo, basado en las ideas de John Keynes, el keynesianismo económico. Cuando Milton Friedman en los 60 y la Universidad de Chicago empiezan a analizar y a producir y esquematizar el capitalismo financiero, el neoliberalismo conservador, lo hacen como una reacción clara contra ese capitalismo. El capitalismo de Franklin del año Google es de John Keynes, capitalismo industrial, comercial, de salud, de progreso. ¿Por qué traigo este recuerdo? Porque hay que decirlo sin miedos a equivocarnos que el neoliberalismo ha llevado a Estados Unidos a la tragedia más grande de su historia. Fíjense, los muertos por pandemia ya superan hoy a los muertos en la Segunda Guerra Mundial, más de 400.000. Fíjense, un desastre, un desastre, un desastre sin precedentes, a la pérdida de 50 millones de pesos de trabajo. Yo quiero invitar a mis queridos oyentes, oyentas, oyentes, a que vayamos dos años atrás, ¿no? ¿Qué había en el planeta Tierra? Una guerra comercial incipiente entre China y Estados Unidos, una guerra comercial brutal. Teníamos Rusia, China e Irán jugando en tándem, haciendo ejercicios militares conjuntos. Tenemos la muerte estratégica del general Suleimani, quizás el general más prestigioso de la Revolución Islámica, a manos de Estados Unidos. El ataque de Irán a base norteamericana en Irán y Siria. Y lo que se venía era la confrontación armada. La salida de esa guerra comercial era la confrontación armada. Y, bueno, en ese mismo momento que estábamos a punto de estallar la guerra, se desata la pandemia en China, en Wuhan. Y la pandemia adquiere de rivetes extraordinarios. Y en un momento determinado cambia el escenario. Y el escenario mundial de la pandemia pasa a ser Estados Unidos, donde pareciera que nada ni nadie puede detener esta situación que vive el planeta. Por eso vale la pena hacerse y hacernos alguna pregunta. Yo creo que podía perder tiempo en esta editorial hablándoles de qué funcionarios se vacunó en el día de ayer, o hablándoles de especulaciones sobre la vacuna. La verdad que estoy harto de eso. Prefiero que vayamos a fondo, a los temas de fondo. Bueno, ¿por qué yo les planteaba esto? Porque tenemos que ver cuál va a ser la salida que el planeta va a encontrar a esta pandemia. ¿Cuál es el futuro que nos espera? ¿Qué van a querer? ¿Resolver esto por la vía de la guerra? Todavía no se sabe qué fue lo que generó esta pandemia. Si la mutación primera fue natural, o si la mutación primera fue el laboratorio producto de la perversidad política de alguien. La verdad no lo sabemos. Ahora sí queremos mirar el futuro. Y la verdad esta pandemia horrible que tiene asustada a la humanidad tiene que hacer salir de nosotros lo mejor, no lo peor. Lo peor está ahí. Lo peor lo tenemos con gente como la de Cambiemos en Argentina, que primero boicotearon la cuarentena, el aislamiento. Después boicotearon la vacuna. Hoy va a boicotear la campaña de vacunas. Hacen política electoral con la pandemia. Es una de las expresiones más despreciables y más de baja estofa en la política argentina y yo diría mundial. Hay que ser basura para hacer política en estos términos. Por eso tenemos que mirar la humanidad. Aquí quiero que nos espera. Yo espero que gane la solidaridad, que gane el amor. Ayer decían que nos van a usar los más de 100.000 piqueteros para vacunar. Ojalá, ojalá. Ojalá que una jueza me dé permiso para ir a vacunar. Yo que tuve dos veces con los navíruos. Tengo los anticuerpos suficientes. Estoy dispuesto a hacer los que ya veían. Pero me gustaría mucho ir con todos mis compañeros a vacunar. Nosotros tenemos una llegada profunda en los barrios, que la gente nos quiere. Que podemos vencer resistencia. Un ejército piquetero vacunando en todos lados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Pero hay que vacunar, hay que dar de comer, hay que proteger. Hay que proteger la pequeña empresa, hay que proteger los salarios. Hay que prohibir los despidos. Hay que cuidarnos de las tarifas. Hay que hacer un severo control de precios. Hay que estar afuera, hay que estar dinámicos. Permanentemente en actitudes positivas. O se encara la pandemia desde el amor o desde la maldad. La maldad es la tienden. A mí me da un poquito de asquete cuando funcionarios de la capital federal, o tipos como Macri, que recortaron el presupuesto educativo hasta el paroxismo, que percibieron a la docencia, que dejaron de entregar las centenares de miles de netbooks que entregaba el kirchnerismo, porque decían que era un gasto innecesario. Bueno, esos mismos tipos hoy nos vienen a hablar de la necesidad urgente de abrir las escuelas. Son unos chantas. Son unos chantas. Hay que abrir las escuelas, no hay duda. Estamos todos de acuerdo. Ahora hay que ver sobre qué condiciones. Escuelas hechas pedazos, escuelas desatendidas, escuelas sin mantenimiento, escuelas... Yo quiero volver a la escuela. Ahora, ¿en qué condiciones hay que volver a la escuela? Ahí están diciendo que la pandemia empieza a crecer fuerte entre los jóvenes y los niños. Cuando veamos cuerpitos de niños muriendo, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Debería la reta? Bueno, son todas preguntas que nos debemos responder. Bueno, nosotros somos mensajeros de la vida, de la paz, del amor, de la reconstrucción, de la solidaridad. De un planeta muy distinto al de ellos. Demasiadas tribulaciones, como les gustaba decir a mi García, demasiadas tribulaciones tuvimos en el mundo que ellos propusieron. El mundo del derrame, el mundo de la acumulación financiera, el mundo del tráfico de dinero, el mundo buitre, el mundo donde unos pocos son capaces de quedarse con la riqueza de todo un planeta. Hay que acabar con ese mundo. Y tiene que surgir el mundo que nos merecemos. El mundo de la paz, el mundo del amor. El mundo que siempre soñaron los buenos. Los de antes de ayer, los de ayer, los de hoy. Los de siempre. Sin tribulaciones. Donde no haya reyes. Que tengamos un día. Hasta mañana.